Siguiente carrera, esta es una tapada, no han dicho el nombre de esta cuadra, va contra la malandrina de la cuadra Los Chihuahuas en las 150 yardas. Y esta es la malandrina de la cuadra Los Chihuahuas, va contra una tapada en las 150 yardas. La carrera anterior, entre la coqueta y la catrina no hubo carrera. Esta es la tapada, esta es la tapada de la cuadra Los Chihuahuas, va contra la tapada de la cuadra Salvador López de Jane City en las 150 yardas. La tapada de la cuadra Los Pinos es montada por Juan en las 150 yardas. Al lado de la vara, la malandrina, al lado de la contra, la tapada. 150 yardas, esto sí que va a ser un carrera, no, a 150 yardas. Esta es la última carrera de este día. Esta carrera va a tiempo de muerte, a 5 segundos. Ok señores, ahí viene la carrera ya, viene la malandrina de la cuadra de Los Chihuahuas, corriendo contra la chavalita. Un 17 de junio, el 2001 corría, Luis pico la laguna, donde ese duelo sería. Carreras de dos caballos, era domingo ese día. El señor Jesús Rodríguez, puso dinero en la caja, y le dice al pedo, ya, mi caballo no se arranca. A tu yeguita le doy, un pescueso de ventaja. El fraco de Chuy Rodríguez, era el Comanche afamado. Fueron 500 mil pesos, los que ese día se jugaron. Que a las patas del Comanche, Rodríguez le había apostado. Y se vinieron los caballos de arriba de la cuadra de San Sebastián. Esa yeguita que dices, le contestó don Alfredo, también le ganó a la meche, y al mentado bucanero. Va a enfrentarse hoy al Comanche, y a quitarlelo al sanero. La yegua de Alfredo Murcia, una alazana campeona. Tiene una estampa bonita, ligera como una leona. De la cuadra Santa Clara, y le llamaban la chona. Las puertas del corredero, se abrieron de par en par. Como a las doscientas barras, el Comanche quedó atrás. Nomás miraba a la chona, que no le pudo ganar. Vino gente de donde quiera, se hicieron fuertes apuestas. El público celebraba, la chona llegó a la meta. Y la mentira tocaba, el del trailer oí la muerta. El que llegó a la ligera, Jesús a todos gritaba. Esa yegua es un ciclón, es un demonio con alas. Muy claro vieron mis ojos, como la chona volaba. Te espero allá en San Jacinto, que ni pico la herradura. Te dice Murcia Rodríguez, lleva toda tu fortuna. Allí te espera la chona, si te queda alguna duda. No, 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 no.